Aquí estoy yo, por ti, cada noche entre mis sueños Siento que te tengo y esperarte, sentíte en mí Tanto tiempo te he buscado entre colores Dame una razón, para dejar de quererte No pensar tenerte, es amor Darte un beso cada instante Y lo lógico es amarte Y desperté en ti Preguntaste sonriendo Cómo ha pasado el tiempo Tus labios cerca de mí Quiero que este sueño no termine aquí Tanto tiempo te he buscado y no te escondes Dame una razón Para dejar de quererte y no pensar tenerte Es amor Darte un beso cada instante Qué lógico es amarte Tanto tiempo te he buscado tanto Tanto tiempo a ti Es amar Oh no Darte un beso cada instante Qué lógico es amarte Darte un beso cada instante Para dejar de quererte y no pensar tenerte Es amor, oh no Darte un beso a cada instante Qué lógico es amarte Tanto tiempo que he pensado tanto Tanto tiempo en ti Es amor, oh no Darte un beso a cada instante Qué lógico es amarte Tanto tiempo en ti He imaginado su nombre He desgastado mi piel He llorado y he sufrido Cada instante hasta desaparecer Y le he extrañado mil noches Y me he fallado al creer Que el silencio rompería Al espacio de mi vida Donde había habitado tu ser Pero vivo esperándote Sigo extrañándote No te puedo olvidar No te puedo borrar En mi vida y de toda mi piel Aquí sigo esperándote Vivo pensando en ti No te puedo sacar En mi mente arrancar Aunque intento no puedo olvidarte He vigilado su sombra Y le he contado a mi querer Que aún me siente en la distancia Que conserva la esperanza De algún día volvernos a ver Y te he extrañado mil noches Y me he fallado al creer Que el desierto de mi vida Buscaría una salida Para liberarme de ti Pero vivo esperándote Sigo extrañándote No te puedo olvidar No te puedo borrar En mi vida y de toda mi piel Aquí sigo esperándote Vivo pensando en ti No te puedo sacar En mi mente arrancar Aunque intento no puedo olvidarte Es mejor No pensar en ti Desperte Solo existe para mí Oh momentos que te di Pero vivo esperándote Pero vivo esperándote Sigo extrañándote No te puedo olvidar No te puedo borrar De mi vida y de toda mi piel Aquí sigo esperándote Pero vivo esperándote Tengo pensado en ti No te puedo sacar De mi mente arrancar Aunque intento no puedo olvidarte No te puedo olvidarte No te puedo borrar No te puedo borrar No te puedo Ellie No te puedo